¿Quieres saber cómo funciona la competición de Black Ops 2 en la Final Cup? Nosotros te lo explicamos. El sábado se disputarán los partidos de grupos, así quedaron encuadrados los equipos. Grupo A Dark Gamers, Xshine, Maximum y Amenize En el grupo B Overgaming, Dimegio, 34 United y TSG Grupo C Cerberus, Existence, Beare y Experience Y por último en el grupo D Comando Elite, Caronte, Comando Elite, R720 y Giants Los que se clasifiquen recibirán nuevos dorsales en función de su desempeño en la primera fase. La forma en la que serán situados en las eliminatorias de la fase final es como estáis viendo en la pantalla. Toda esta fase se jugará el domingo, sobre el escenario principal de la Final Cup 4. Suerte a todos los participantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!